Muy bien, vamos ahora a la provincia de Entre Ríos, allí está su gobernador Urribarri, lo vemos en imágenes en este momento, Sergio Urribarri, recordemos que es candidato al Ministerio del Interior y Transporte en un eventual gobierno presidido por Daniel Scioli y Carlos Zanini, lo escuchamos. Bueno, tenemos alguna dificultad con el audio, pero así estamos viendo el momento de la votación de Sergio Urribarri, provincia que también en esta oportunidad y a lo largo de este domingo tiene la posibilidad de elegir cuatro diputados nacionales y un parlamentario del Mercosur, a ver si recuperamos el audio. Competitividad porque los transportes, los fletes son muy altos, llegue el tren de carga como seguramente va a llegar y bueno, conectar la región, Argentina-Uruguay, Argentina-Paraguay, Argentina-Brasil, Bolivia-Chile, que son claramente los principales desafíos de una cartera tan importante y en el área interior, como seguramente lo estará pensando otro candidato a Ministro del Interior de otra fuerza política, ir por la reforma electoral, ir por las cuestiones migratorias que también son tema importante en la agenda diaria de los argentinos. Comparando un poco las elecciones anteriores. ¿El resultado de las elecciones, dónde lo va a esperar? Ahora, terminar el asado que empezó Bruno, lo único que le autoricé a que prenda el fuego, el asado lo voy a hacer yo porque además de hacer todo domingo asado, este domingo de elecciones también quiero hacerlo y esperar ansiosos los Pumas.